En el mundo del boxeo hay una pelea que llama bastante la atención, Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, estos dos peleadores que han hecho bastante bien las cosas, más Manny Pacquiao en lo personal, Floyd Mayweather con una defensa bastante buena, invicto en toda su carrera, y Bob Barum reveló que las ganancias de la próxima pelea se espera que sean 300 millones de dólares, imagínense, 60% para Mayweather y 40% para Pacquiao, estamos hablando que Floyd Mayweather ganará 180 millones de dólares, mientras que Manny Pacquiao ganará 120 millones. Lo curioso aquí de la nota es que el mismo promotor dice que Floyd Mayweather le gustan bastante los carros de lujo, sabemos de su gran colección, y que gran parte de este dinero será para complacer y satisfacer a los vendedores de Las Vegas comprándole carros pues de ensueño, de esos Ferraris y de todas esas marcas, mientras que por el otro lado Manny Pacquiao va a usar gran parte de ese dinero para Filipinas, para la caridad, para ayudar a la gente que sabemos que ayuda bastante este boxeador, que es bastante sencillo, se da sus lujos también, pero también ayuda a su gente, a su gente de Filipinas. Entonces, esperemos que esta pelea sea una gran noche, una gran noche de box, y que los dos nos regalen una muestra de boxeo, porque estamos hablando de una pelea que se dice que tiene 5 años planeándose y pues que no resulte, entonces sería algo bastante grave. Entonces, noticias del boxeo, bastantes millones se van a repartir el 2 de mayo. Yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV. ¡Gracias!